¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto mejor guardado de los emprendedores que venden con éxito en las redes sociales? ¿Cuál es ese elemento que contradistingue empresas, marcas que logran vender muchísimo y otras que al contrario venden poquísimo? Te lo revelo en este video. Si hay un elemento realmente que contradistingue, y te lo comparto porque deberías trabajar sobre este elemento todos los días, cualquier sea tu producto, es la famosa personalización extrema del producto o del servicio. No quiero que me creas, si tú por ejemplo eres un cliente Netflix, te habrás dado cuenta que las películas, todas las series televisivas que te presentan y que te proponen fundamentalmente, es totalmente diversa de repente a la pantalla de tu esposa o de tu esposo. Así como es totalmente diversa de repente a la pantalla, a las propuestas que Netflix hace a tu hermano, a tu socio. ¿Por qué? Porque comprenden que más la propuesta, la oferta, el producto se acopla a las exigencias, necesidades, gustos de ese cliente potencial y más se generará esa famosa empatía y las ganas de querer consumir ese producto. O Spotify, todas las propuestas musicales que te proponen a ti es totalmente subjetiva respecto a cualquier otra. O si por ejemplo utilizas Airbnb para poder de repente alquilar algún departamento de viaje, etcétera, etcétera, las propuestas son distintas. Amazon, exactamente igual. Es más, en Amazon son todavía más profundos en este aspecto y tratan de realmente proponerte productos o servicios en base a lo que tú, hasta las mismas propuestas después de la compra principal son siempre en base a tus gustos. Arturo, ¿y cómo puedo utilizar esto en mi emprendimiento? ¿Cómo puedo utilizar la personalización extrema en tu negocio? Pues exactamente igual. Uno, preguntándote quién es mi cliente ideal, ¿no? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es eso que le molesta de mi rubro, de mi sector? Entra, por ejemplo, en tus, en las páginas de tus competidores, en los sitios web de tu competencia. Ándate a leer las reseñas, opiniones de clientes, pacientes, estudiantes, para entender qué cosa es que los incomoda. Porque si sé qué cosa no le gusta a mi cliente del servicio, el producto de la competencia, pues mi experiencia será totalmente diversa. Escucha a tus clientes, crea de repente fichas de satisfacción, haz preguntas y lee también esas opiniones, esas reseñas que dejan de tu producto o de tu servicio. Porque muchas veces nos molestamos cuando un cliente de repente nos deja un comentario negativo. Pero en realidad, un comentario, a menos que sea lógicamente un hate, alguien que lo esté haciendo simplemente para bajarte la moral o simplemente para darte fastidio. Pero si es un cliente realmente que tuvo algo que decir del servicio que le estás dando, pues es realmente un asset, es una oportunidad extrema para mejorar experiencia de compra. Y esta personalización extrema la puedes utilizar en muchísimas partes, en todo tu sistema de venta, en todo tu sistema de marketing. Iniciando, iniciando por el famoso anuncio. Acuérdate que toda negociación inicia con, hoy en redes sociales, con un anuncio. Y ese anuncio debe contener un producto que tú sabes que tu cliente ya está buscando, ya está comprando o lo necesita. No puede ser un producto elegido por si acaso o al azar. Tiene que ser una oferta que contenga un producto que tú ya sabes que el cliente está buscando. De modo que cuando vea esa oferta, no pueda que decir, wow, lo quiero. Después todo desde la oferta, que tiene que ser como extremadamente personalizada para un cliente específico, todo el proceso sucesivo también tiene que ser exactamente igual. Llamada telefónica a través de WhatsApp o mensaje, conversación a través de WhatsApp. Allí también trata de entender cuáles son las preguntas más comunes que normalmente tus clientes te hacen respecto a ese producto, a esa oferta. En modo que ya preparas respuestas utilizando inteligencia artificial, haciendo reuniones con tu team de venta, lo que tú quieras. Pero ya si preparas respuestas hiper satisfactorias, hiper completas, preparas hasta material informativo. Ejemplo, si estoy vendiendo este producto, un lapicero particular, etcétera, etcétera, le hago de repente ya un video en modo que pueda el cliente ver el producto de las diferentes angulaciones. Le muestro ya en un video los diferentes colores. Cuando el cliente me pregunta, oye, ¿qué colores tienes? O me das más detalles sobre el producto, en vez de darle solamente un mensaje texto, también le adjunto este pequeño video para que vea todo el producto en detalle. Estoy personalizando al máximo la experiencia del cliente. No solamente eso, si el cliente tiene que venir al punto de venta para que realice la compra finalmente, en esa fase de negociación, lógicamente preguntaré su nombre. En modo que cuando el cliente llega, la primera cosa que le voy a decir, ¿qué cosa es? Llamarlo por su nombre. En modo que el cliente se sorprende. Acuérdate que el nombre de una persona es la melodía más preciosa para un cliente potencial. Y cuando llamas al cliente por su nombre, desde el primer impacto. Es un cliente que se siente, wow, se siente realmente en casa. Y estás personalizando todo el proceso de compra. Eso significa personalización extrema. Y puedes aplicarlo en cualquier emprendimiento. Que tengas un restaurante, que seas un dentista, que seas un abogado, que vendas información por internet, como en mi caso. Pero la personalización extrema es lo que está llevando hoy muchísimas empresas a poder no solamente atraer clientela de calidad, sino sobre todo a retenerlas por mayor tiempo posible. Personalización extrema es la clave. Y ahora que lo sabes, manos a la obra. Ponte a trabajar de inmediato en cómo poder personalizar todo nuestro sistema de venta para hacer que ese cliente entienda que lo nuestro es la mejor elección en el mercado. Esperando que la información de este video te haya sido útil. Si es la primera vez que me ves, pues soy Arturo Vera, un emprendedor y experto de marketing, que está ayudando a muchísimos emprendedores a través del marketing. Si quieres informarnos bien en mis cursos, asesorías, consultorías, www.emprendedoreficaz.info Te mando un fuerte abrazo y te veo puntual en el próximo video de Emprendedor Eficaz. Fuerte abrazo, a la próxima. Chau.